¡Eso! ¡Y arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Continuamos con tu programa Sheila, damas y sus invitados que llega a cada uno de estos hogares como siempre gracias al oficio de Producciones a Paz, a los mejores videos, los mejores audios espectaculares solamente con Producciones a Paz, a fuertes aplausos chicos y ahora se viene la felicidad entera, la emoción, yo suspiro cuando eres saca de mi programa, no sé por qué chicas. Y de esta manera así romántica, quiero presentar a mí vamos con popos y platillos porque él viene desde Trujillo, señoras y señores, ¡Luis Ramón! ¡Eso! ¿Cómo están chicos? ¿Todos bienvenidos? ¿Qué tal amigo? Bienvenido, es un gusto tenerte nuevamente después de tiempo amigo, ¿qué tal? Bueno, para mí es un gusto más, quedó agradecerte la invitación, después de mucho tiempo volver a tu programa y volverte a encontrar una chica tan linda como siempre he dicho, recibe el saludo cordial de todo el pueblo de Trujillo, bueno, muy, 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 muy contento de poder estar aquí. Gracias, gracias Luis por la diferencia, por confiar siempre en el programa Sheila Damas, sus invitados. Quiero contarles un poquito, solamente así un cachito chicos, en la parte de ese puesto, un excelente intérprete, maravilloso músico, también lleva de la mano lo que es el arte, pero de la mano señores, una profesión maravillosa que es químico farmacéutico, ¿no es así Luis? Bueno, sí, en realidad de profesión, soy químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Eso, qué lindo, por favor, un fuerte aplauso para él, ejemplo a seguir Luis. ¿Y cómo vamos con la carrera, pues, ya de la música, del arte, imparable? Bien, estamos avanzando en la segunda producción, en realidad para mí es muy lindo el poder sobre todo compartir en esta segunda producción igual con artistas nacionales e internacionales y tan solo un adelanto, hay una canción que he grabado con la primera voz ahora de proyección, hay un tema que he grabado con Max Castro y un tema con Mito Ramos, es lo que se viene de esta segunda producción. Qué maravilla, más adelante sonce señores, estén atentos, se viene la reciente producción de Luis Ramón y ahora actualmente, ya que estamos en celebraciones, ¿dónde serán las presentaciones, Luis? Bueno, en realidad este viernes estamos en el centro de salud, donde yo estoy haciendo mi serum y el día sábado estamos en el centro Unión Musquil dedicándole las canciones, todas las canciones lindas para las madres en su día en especial, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, vamos a la parte musical chicos, ¿les parece? Para disfrutar un poquito lo que es el talentazo de Luis Ramón para ustedes, ¿qué nos presenta Luis en esta oportunidad? Bueno, esta canción dedicada a todas las madres, Madre Mía. Ay, para ti mamita, en tu día mamá aquí presente Luis Ramón con tu programa, Sheila Damas y sus invitados. ¡Disfrútelo! ¡Disfrútelo! ¡Ariba la mano, chicos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ha recogido del recuerdo! Ya sé que estás pensando en mí Oh madre, amada, quiero estar junto a ti En este día quiero hacerte saber Oh madre, adorada, que te amo Y cuánto siento ya no estar junto a ti Que cada día vivo pensando en ti Te amo madre mía, te amo noche y día Te amo porque tú eres un amor entre mujeres Te amo a cada instante aunque duela recordarte Porque aún sabiendo que estás lejos y yo solo aquí Extrañando tus besos Y no te sientas mal por esta canción Tú solo haz de cuenta que estamos tú y yo En este día quiero hacerte saber Oh madre, adorada, que te amo Y cuánto siento ya no estar junto a ti Que cada día vivo pensando en ti Te amo madre mía, te amo noche y día Te amo porque tú eres un amor entre mujeres Te amo a cada instante aunque duela recordarte Porque aún sabiendo que estás lejos y yo solo aquí Extrañando tus besos Extrañando tus besos Te amo a cada instante aunque duela recordarte Recordarte porque aún sabiendo que estás lejos y yo solo aquí Extrañando tus besos Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Tú ya te has ido No has recogido del recuerdo Tus pertenencias Tus pertenencias Tus pertenencias ¡Eso! Señores, esa voz maravillosa, extraordinaria Pues es una voz de verdad Para decirlo, van a también recalcarlo Y sobre todo valorar Viene el trabajo de años y años, señores No es así nomás Luis siempre manteniendo la esencia Y con ese timbre y ese color de voz Felicitaciones Luis, de verdad Nos dejas ahí encantadas y fascinadas Estamos con tu voz espectacular Desde los ocho años, de verdad Desde muy niño he estado En la música En mis inicios Puedo tocar la flauta, la guitarra Y en realidad lo que siempre y la cualidad Como muchos me han dicho es, sobre todo En la parte vocal Claro Para mí ha sido, sobre todo El poder cantar El poder agradecer a Dios Ese don que me ha dado y sobre todo El poder cantar a todos ¿Qué recuerdos del 2008? De una premiación fabulosa Luis, coméntale Bueno, en realidad con el grupo Yaco En esa época ganamos el Charango de Oro Así es Y luego nos dio el inicio Ya en la parte como solista He viajado a algunos lugares Estamos en Ecuador por varias oportunidades Y también igual ayer recibimos un premio Al tema Sueño Azul De un gran compositor como es Fernando Amariños Que lamentablemente hace muy poco ha fallecido Y estuve en su homenaje también hace unos meses atrás en el Ecuador Qué lindo Imagino que si yo menciono Eva John, Los Jarcas, Proyección Se te vienen esos momentos mágicos también Que has tenido la oportunidad de compartir escenario Con estos grandes exponentes Claro, el año pasado justo con Juancito Miranda Estuvimos al lado de Los Jarcas Hablando hace 45 años Y luego a fin de año estuvimos con Proyección de Bolivia Creo que el poder compartir con grandes exponentes de la música Para mí ha sido un honor Y sobre todo como una vez dijo Elmer Creo que en la vida hay que aprovechar las oportunidades Y creo que estamos dando paso a paso a poder seguir en este mundo Maravilloso, maravilloso Quiero que me cantes un cachito de libre Puede ser, por favor Quiero aprovechar tu presencia Explotarlo al máximo Bueno, esta canción lo canté a Du Con la primera voz de Los Jarcas Y dice así A ver, dale, dale Vente por acá corazón Vente por acá Yo me cruzo por acá Ahí está, pégate, pégate hacia mí ¿Ya? Y sentir mi habitación llena de ti Con tu silueta color piel Ahí respirar Toda nuestra imaginación Sin razón ni solo intuición Por ti Y volar a ti Por un mundo sin dominación Libre Libre ¡Eso! ¡Venga los aplausos por favor! Mira, todo el público de afuera se ha venido hacia adentro Dios mío Es que cautiva, engancha, conecta esa voz señores de Luis Ramón Muchas gracias Muchas gracias Amigo, cuando quieras retorna al programa por favor Pero no te vas sin antes dejarme tu número Para, para contratos En realidad el número para contratos es Adelante 978-00-2981 Y bueno, igual me pueden encontrar en el Facebook como Luis Ramón Trujillo Perú Y bueno, gustoso nuevamente para mí En realidad es un honor poder estar aquí con todos los compañeros de trabajo Y dedicarle todas mis canciones Gracias a ti, Virrey Gracias a ti Y aprovecho tu presencia Para enviarle un saludazo tremendo A toda la gente de Trujillo Gracias Y gracias y felicitaciones una vez más a ustedes por tener un talento como este Como es Luis Ramón Fuertes aplausos por favor para él Cerramos con esta canción Otro tema De la nueva producción que se viene con todo Bueno, esta segunda producción que viene un adelanto El tema Quiero olvidarte Para cada uno de ustedes Luis, yo no te quiero olvidar ¿Qué hacemos? Mejor disfrutemos esta canción Y vemos de qué se trata ¡Adelante! Luis Ramón aquí en tu programa Sheila, damas y sus invitados Luis, si te gustó apúntala Placa Luis no se la sabe Tienes que decir apunta la placa Ok, vamos otra vez Si te gustó apúntala Placa Esta es, no mires otra cosa ¡Adelante! ¡Uy! ¡Adelante chicos! Tus pertenencias Tus pertenencias Tus pertenencias Tus pertenencias Dejas en mi Dejas en mi Maletas llenas De tus caricias Besos, besos, abrazos Y un poco más Quiero olvidarte Aunque no quiero Sentirme solo Un pasajero Un niño enfermo Desesperado Encadenado Encadenado A una muchacha De ojos bonitos Que ahora de mi Ya se ha olvidado Ya se ha olvidado Música Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo Tu ya te has ido No has recogido Del recuerdo Tus pertenencias Tus pertenencias Dejas en mi Maletas llenas De tus caricias Besos, abrazos Y un poco más Quiero olvidarte Aunque no quiero Sentirme solo Un pasajero Un pasajero Un niño enfermo Desesperado Encadenado Encadenado A una muchacha De ojos bonitos Que ahora de mi Ya se ha olvidado Ya se ha olvidado Del會 Un mes Quiero Dejen